Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, pues ya estamos nuevamente en una emisión de GSTV, TV Aprendiendo y en esta ocasión después de haber visto este instructivo programa que amablemente nos ha facilitado la Universidad Nacional Autónoma de México, vamos a recibir totalmente en vivo al colegio José Encarnación González Villaseñor, que nos vienen a platicar sobre la publicidad y bueno, el punto de vista de los jóvenes sumamente interesante. Yo los dejo con este colegio José Encarnación González Villaseñor. Adelante. Buenos días, somos alumnos de tercer grado de secundaria y venimos de la escuela José Encarnación González Villaseñor y estamos aquí para debatir sobre la publicidad. Mis compañeros, Yoselina Abril Navarro Gutiérrez, Gina Daniela Melchor Figueroa, Sergio Iván Chávez Barrera, van a dar sus puntos de vista negativos. Mis compañeros, María Fernanda Valles Armiento, Carlos Alejandro Saucedo Cepeda, Juan Pablo Jiménez Juárez, nos darán sus puntos de vista positivos. ¿Qué es la publicidad, Yoselina? La publicidad es una técnica de comunicación comercial que intenta fomentar el consumo de un producto o servicio a través de la publicidad. ¿En verdad es consumismo lo que nos ofrece la publicidad, Fernanda? No es consumismo, la publicidad te ofrece satisfacer tus necesidades y te permite comparar marca y precio. Cuando tienes necesidad de consumir, ¿es importante la calidad y el precio, Yoselina? La publicidad te bombardea y te hace ver espejismos, es decir, cosas que no existen y te das cuenta de que te engañan a través de una calidad inexistente y generalmente los precios son muy elevados, ya que pagas el precio de que aparezcan los productos en los medios de comunicación. ¿En verdad son espejismos los que nos presenta la publicidad, Carlos? No son espejismos, no son espejismos, la gente ve lo que quiere ver, debería analizar la publicidad y no consumir tanto. ¿La publicidad te lleva al consumismo, Sergio? Sí, los medios de comunicación te ofrecen productos sin tonizón, a pesar de que conozcan que las características del producto no son las que venden. Deberían hacer una ética de los medios para publicitar aquello que en verdad le trae un beneficio a la sociedad. ¿Es ética de los medios ante la publicidad, Pablo? Los medios de comunicación subsisten gracias a la publicidad y es una fuente de empleo para muchas familias mexicanas, por lo tanto su objetivo es determinar lo bueno o lo malo del producto. Y eso le corresponde al comprador y no tanto al vendedor. Sergio, ¿tú qué opinas? Fernanda, ¿qué beneficios tiene la publicidad hacia la sociedad? La publicidad te da el beneficio de comparar diferentes marcas y precios y puedes seleccionar lo que satisfaga tus necesidades. Claro que no, la publicidad inclina la balanza motivacional del sujeto hacia el producto y anuncia y el consumidor ve más el mensaje subliminal que nos proporcionan que la marca o el producto. Además, la publicidad es racista porque nos presentan estereotipos que no corresponden a nuestra idiosincrasia, o sea, la idea que nosotros tenemos. Por ejemplo, el niño güerito, la mujer alta y esbelta y los chicos metrosexuales. No es racismo, simplemente que la publicidad busca llamar la atención del consumidor. Y por eso se utilizan personas guapas o estéticas. Por ejemplo, ¿tú cuando vas a una fiesta no te pones bonita? Cuando vamos a una fiesta sí nos arreglamos y tratamos de ser atractivos, pero no aparentamos ser las personas que no somos, somos las mismas personas pero igual con el mismo carácter. Sí, pero cuando vas a una fiesta te pones lo mejor que tengas o lo mejor que hayas comprado para distinguirte de la demás gente o también para darte a ver o cómo te gusta que te mire la gente. Fernanda, ¿tú qué opinas? Yo, a ver, Jocely, mencionaste que la publicidad trata de bombardear a través de medios psicológicos. ¿A qué te refieres con medios psicológicos? Pues la publicidad trata de bombardearte la cabeza con estereotipos inexistentes como lo decía Gina y con cosas que no corresponden a nuestras culturas porque nosotros no somos de tezguera. El promedio de un mexicano es de estatura baja y tezguera, tez morena, perdón, y la verdad no pone nada de esto en cosas publicitarias. Además, cuando Pablo dice lo que Sergio se pone le queda o le gusta, está influenciado por los estereotipos que nos presentan. De una u otra manera queremos ser iguales a ellos. Pero de la moda lo que te acomoda y si quieres aparentar cosas de lo que no eres, pues tú siempre tratas de buscar las cosas que te queden bien o lo que te haga ver mejor. No tratas de aparentar cosas de lo que no eres. La identidad está en tu propio carácter, no en la publicidad, entonces debes centrarte en el estereotipo que aparece, sino en tu propio carácter, tu identidad, lo que te identifique. Tú eres única e irrepetible. El ser humano necesita dotar el sentido de todo lo que lo rodea y la publicidad le ayuda a crear un mundo ficticio. Bajo toda esa promesa, tratan de encontrar la felicidad o el sentido de muchas cosas. Sergio, ¿tú qué opinas? La publicidad nos dice cómo vestirnos, a dónde pasear o a dónde viajar, qué comer, etc. Y todo eso lo reproducimos automáticamente y construimos una identidad en torno a lo que nos proponen. Como tú lo has dicho, la publicidad te propone, no te obliga a nada. Tú puedes decidir qué comprar y qué no comprar. Fernanda, ¿tú qué opinas? Tú rechazas todo aquello que no te guste y aceptas lo que consideras moral y culturalmente más valioso. Está en ti, en tu educación, en tu contexto sociocultural y en tu proyecto de vida lo que aceptas o rechazas. Sí, es cierto que está en nosotros aceptar o rechazar lo que nos propone la publicidad, pero siempre buscamos pertenecer a un círculo. Por lo tanto, la publicidad determina lo que somos. Bueno, a partir de lo que mencionaron mis compañeros, podemos decir que la publicidad es una actividad de comunicación cuyo objetivo es seducir al público sobre un determinado bien de consumo. Es cierto que la publicidad utiliza diversas estrategias para presentar lo que anuncia, pero está en el interior del público al analizar y criticar la forma de comprar y todo eso. Gracias por habernos pues sintonizado y poniendo atención sobre el tema de la publicidad. Un aplauso muy fuerte a nuestros compañeros y alumnos del Colegio José Encarnación González Villaseñor. En verdad que este tema que nos traen el día de hoy es muy importante. Creo que todos, ningún ser humano se escapa a la influencia de la publicidad, chicos. Ustedes mencionaron puntos muy importantes. Este asunto, por ejemplo, de los estereotipos que se manejan en la publicidad. Un punto de debate que ustedes manejaron. Los modelos de belleza que se presentan en los mensajes publicitarios. Mencionaban, por ejemplo, las modelos son altas, delgadas, corresponde al tipo anglosajón. ¿Qué pasa cuando nosotras mujeres mexicanas, bajitas, morenitas, gorditas, nos comparamos con esos modelos? ¿Qué creen que suceda? Pues no va a ser lo mismo porque ellas son altas y según esto, más bonitas, ¿no? Exactamente. Yo creo que hay que acentuar esto de según, más bonitas. Porque en realidad la belleza no corresponde a ninguna forma especial. Sí, porque en realidad todos somos iguales. Claro, la belleza de la mujer mexicana corresponde a otra forma física. Entonces, bueno, pues provoca muchos problemas, sobre todo en las adolescentes, los adolescentes, porque también los galanes, ¿cómo son los galanes? Pues de una tez blanca, altos, fornidos, por así decirlo. Haciendo mucho ejercicio, ¿no? Por tachones y además con marcas muy caras, con ropa muy cara, viajando por todo el mundo y entonces provoca muchos problemas de autoestima. Pásale el micro, eso está padre, ¿no? Con un montón de chavas al lado, ¿no? Claro. O sea, si compras tal marca, entonces eres más guapo, tienes a todas las mujeres rendidas a tus pies, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que nos provoca la publicidad, una de tantas cosas. Otra situación que nos provoca la publicidad. Si comemos determinadas marcas, entonces somos más felices. No vamos a decir marcas, ¿verdad? Pero sabemos cuáles son las que nos dicen, o que nos muestran ese mundo de la felicidad, porque las consumimos, aunque su valor nutricional no sea bueno, ¿no? ¿Qué opinan ustedes, por ejemplo, de la comida chatarra, chicos? Este, que es un mal ejemplo de vida y que no es nada sano. Fíjense que platicábamos en otro programa también con compañeros de secundarias técnicas, que cuando les damos a escoger a los chicos, les damos 100 pesos, ¿sí? Tiene la opción… Y con losinas. Por supuesto, tiene la opción de comerse unas tortas de espinacas con quesito bien ricas, o una pizza, ¿qué escogen? La pizza. Entonces, bueno… Acá se escuchó unas espinacas. Sí, es cierto, hay chicos que les gustan las verduras, pero en la mayoría de los casos prefieren la comida rápida, la comida con poco valor nutricional. Esto nos hace pensar que el asunto de la nutrición es también una opción de los chicos. Lo que compramos, lo que queremos ser en la vida, es una cuestión de decisión. Y por eso, este tipo de programas son muy importantes, porque son mensajes de jóvenes hacia los jóvenes. En el chat, ahorita estaba yo ya platicando con las personas y las escuelas que están conectadas, y bueno, les comentaba en esto, estamos inmersos en el bombardeo de publicidad, sobre todo de la comida chatarra. Por eso les comentaba este asunto. No seas malo, Atsa, pásame mi lab, porque tenemos comentarios muy importantes. Entonces, pásamela para que no tengamos acá más problemas de chat, porque siempre que tocamos este punto de la publicidad, gracias, nos ponen muchos comentarios muy importantes. Perdón que los deje un ratito, estamos aquí. Dice la Lu, espérenme, porque el chat está muy interesante, por eso quiero leerlo en vivo, comida chatarra que se vendía en las escuelas, en las cooperativas. Sabemos que ya hay una legislación que prohíbe que se venda comida chatarra, pero ¿qué pasa en los puestos de afuera? Pues todos vamos a la comprar. Pero el problema es que la compran. O ya llevan a la escuela, aparte ya que ya compraron afuera. La meten a la escuela y la consumen dentro. Bien, dice Lulú, híjole, este asunto de las sopas instantáneas, dice Lulú que hay una que hace mucho daño, bueno, todas las sopas instantáneas, hay una marca muy famosa, pero todas las sopas instantáneas hacen daño. ¿Saben cuánto tiempo tarda una sopa en hacer digestión? Un mes. Un mes, imagínense, o más, el problema del organismo para digerir. Así es, mes a mes y medio, dicen las papitas, saliendo de la escuela compran, el refresco es muy malo, chicos, los refrescos, el azúcar, el gas que contiene. Las azúcares, todo, ¿no? Todo lo que nos contiene por dentro. Pásale el micro. Los colorantes. ¿Qué daño hacen los colorantes al organismo? Ah, pues es que son químicos, son ácidos que queman el estómago y provocan enfermedades. A ver, ¿las qué? Los colorantes artificiales. Por supuesto, chicos, ¿cuánta cantidad de salsas comen? Uy. Uy, se echa. Ah, ¿qué? Ajá, el 80% de todas las salsas que existen aquí en México contienen vinagre, el cual viene vinagre, es un ácido que te puede comer el estómago. Te hace mucho daño. No, no, que te quema el esófago. Ya vengo. Así es, todo lo que contiene vinagre es un ácido, el vinagre se llama ácido, es el ácido fórmico, no, no es fórmico, es, ahorita me acuerdo el nombre del vinagre, es un ácido, de hecho, que produce irritación al estómago, gastritis, aparte de lo que produce el chile por sí mismo, ¿no? Pero yo he visto que ustedes no comen papas con chile, ustedes comen chile con papas. Sí, le echamos demasiadas. ¿Perdón? Ácido acético, por supuesto, gracias César. ¿Qué más nos están comentando en nuestro chat? La comida de los, de aquellas tiendas de estos centros donde venden hamburguesas, les recomiendo, ¿ya han visto la película Superengordame? No, no. Se la recomendamos a todos nuestros compañeros chicos de escuelas secundarias técnicas. Es un hombre, ¿no? Que come muchas papas y hamburguesas y todo eso, se pone súper gordo. Es un joven sano que se propone comer los productos de una tienda de estas de hamburguesas durante un mes. No saben el daño que se ocasiona. El médico que lo atiende le dice, o le paras o te vas a morir, porque su hígado inclusive se había vuelto pura grasa. No se la pierdan chicos, si la ven por ahí en las tiendas, comprenla, véanla. Si la pasan por ahí, no creo que la pasen en los Superengordame, se llama. Muy buen documental. Fatme, Fatme, muy bien. ¿Qué más nos dicen? Pon una moneda con esta salsa, yo iba a decir la marca, con esta salsa famosa y queda súper limpia. Imagínense el estómago, ¿cómo nos queda? Y hay chicos que ya tienen gastritis a los 8, 9, 10 años de edad. Una enfermedad que es más bien como de adultos, ¿no? ¿Qué más? Dicen de la 101, yo por eso tomo puro refresco de cola light. No, es mucho peor, ¿no? El refresco light por los químicos que contiene. ¿Cómo vamos de tiempo, mi querido sensei? 16, perfecto. Tenemos todavía tiempo para el chat. Ok, dicen, tira un refresco de cola al baño. ¿Qué le pasa al baño? Se desmancha. Bien. Eso, a ver, pero si estos refrescos de cola, nosotros vemos la publicidad. ¿Qué ideas nos venden? ¿Qué debemos de consumirlo? ¿Y quién lo consume? Nosotros, la juventud. Si nosotros consumimos estos refrescos de cola, ¿cómo somos? Felices, exitosos también. Bien, pero no solamente la publicidad influye en la comida, chicos. ¿En qué otras cosas la publicidad? En la ropa. En la ropa, en los zapatos, en todo, en los medicamentos. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Por qué hacemos caso a la publicidad si sabemos que no es cierto? Pues a lo mejor, lamentablemente, porque el ser humano está acostumbrado a que al como te miren es como eres. Si te ven bien es porque eres guapo, atractivo, famoso, conocido, te vas a conocer. Y lamentablemente, pues no con tu forma de ser o con el cómo eres, tus pensamientos, sentimientos. Hoy en día, pues, te fijas más en su ropa que en su forma de ser. ¿Qué más? O a veces utilizan personajes o ídolos para que tú pienses, no, pues si consumo esto, voy a ser como él. Y pues yo digo que eso no debe ser. Te haces a la idea de ser como la persona que lo usa. Pero si lo pensamos racionalmente, sabemos que no es así. Bueno, sabemos que no se va a lograr ser igual, ¿no? Pero lamentablemente, como pues hoy en día, pues, tratas de llegar a ser igual o con la misma ropa o la misma forma de ser, tratas de llegar a imitarlo, ¿no? Sí, ponen demasiadas cosas que te llaman mucho la atención y por eso quieres que, quieres aparentar ser como ello y por eso te llama mucho la atención. Sucede, chicos, que nuestra mente, la mente humana es muy especial, ¿sí? Saben ustedes que hay una parte inconsciente o subconsciente, ¿sí? Toda esta publicidad trabaja para que se maneje más a niveles inconscientes, ¿sí? Todos los seres humanos tenemos necesidad de reconocimiento. Queremos ser populares, queremos ser guapos, queremos que la gente nos quiera. Son necesidades básicas, aparte de comer, dormir, etcétera, ¿sí? La publicidad le pega ahí, hay nuestras necesidades básicas. Entonces, si nos dicen, ponte unos pantalones de mezclilla de tal marca, que te van a hacer, así la figura fenomenal. Entonces, sabemos, no es cierto, no han visto los, cuando vemos ya los pantalones X, Ay, si ni siquiera se ve igual la modelo, ¿verdad? Pero, este, bueno, pues creemos que así es, porque están trabajando con nuestro inconsciente. ¿Qué más nos dicen en el chat? Bien, este último asunto de la publicidad que nos estuvo pegando mucho, lo del buen fin. ¿Se fueron ustedes? Es una tradición, ¿no? Cada año lo van a hacer. A lo mejor no es una tradición que se lleve así, ¿no? Sino que una forma de copia, por así decirlo, que en otros países se haga, del, pues, una, pues, ¿cómo les diré? De un, para dar un mayor, un mayor… ¿Auge? Auge, así por así decirlo, ajá, para que suban las tiendas comerciales, en general, ¿no? El Banco de México, no sé. Además… Este, también de lo que me he dado cuenta es que suben los precios al doble y los bajan a como estaban antes. Además, había gente que iba y compraba sin necesitarlo, se endeudaban solos. Barato. Simplemente porque estaba más barato, nada más por eso. Pero en realidad no le bajaban, no le bajaban mucho el precio, era muy poco lo que le bajaban y según ellos decían que era una super oferta. ¿Morales? No vayan, no se dejen, no lo necesiten. Que no se dejen influenciar por cosas que no. Claro. Son lógicas. Y que analicen la publicidad. Parece que no nos, que nos venden solo el producto, pero si uno se pone a pensar o bueno, se da cuenta bien de la publicidad en todo su ámbito, que en cualquier revista o periódico, tienen distintas formas de venderte otro producto, como el mensaje implícito y explícito, que te venden un producto y al momento de fondo aparece otra cosa que te hace el atraerte o el ver otra cosa que no quieres ver, que te llama la atención para comprar un producto. Muy bien, pues como pueden darse cuenta queridos televidentes, los chicos son reflexivos, los chicos son racionales y conscientes. Hace falta nada más darles un poquito de material para analizar y ellos pueden hacer maravillas. En cuestiones de publicidad, creo chicos que es muy importante que seamos conscientes de lo que hacemos, de nuestras conductas de consumo y como decían ustedes, no dejarnos llevar, comprar solamente lo que nos haga falta, porque seguramente gracias al Buen Fin… Sí, no dejarnos llevar por la publicidad. Claro, gracias al Buen Fin mucha gente se endrogó para todo el año. Sí. ¿Verdad? Demasiado. Se endrogaron en cosas que a lo mejor iban a necesitar antes o no sé. Sí. El dinero que gastaron a lo mejor lo pueden ocupar en otra cosa. Y aparte hay veces que se compran y ni siquiera lo ocupan y nada más se endrogan por quererse ver como ella. Muy bien, pues excelente mensaje, excelente moraleja del colegio. José Encarnación González Villaseñor. Se nos acaba el tiempo, ya nos vamos. Y bueno, los invitamos a que sigan nuestra programación. Tenemos programación hasta el último día de este año, el último día laboral de este año. Mañana tenemos ideas directas, tenemos con la secundaria técnica 45, tenemos en 20 minutos, mañana un programa súper especial con Juan Antonio Edwards en 20 minutos. Chequen chicos, si no lo conocen, chequen en internet, tiene Juan Antonio Edwards y mañana estar aquí con nosotros en vivo. Técnicamente, Ragan viene mañana, ya regresa de la visita que hizo a Mordor con más conocimiento, más tecnología y más ciencia. Y tenemos más programas, más participaciones, escuelas, invitados especiales aquí en DGES TV, TV Aprendiendo. Mi nombre es Susana Argueta. Mucho gusto de estar con ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.